Pablo y Alejandro están detrás del podcast llamado Café Digital, un espacio que el Procic, el Programa Institucional Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR, promueve para la difusión del crecer académico. En realidad, Café Digital surge de la idea de generar más presencia de Procic, pues un poco como en redes sociales, ¿verdad? La idea de Café Digital es hacer un podcast, ya que además la gente últimamente, pues especialmente a partir de la pandemia, empezó como a consumir más este tipo de contenido y dijimos, bueno, hagamos un podcast muy como en la línea de los programas que salen en las radios de la UCR, pero con el tipo de contenido de lo que hacemos nosotros, que es sobre tecnologías de información y comunicación, telecomunicaciones y revolución digital. El Procic y la Oficina de Divulgación de la UCR se aliaron, por lo que a través de esta unidad, el podcast está llegando a más personas. La ODI siempre se ha preocupado por encontrar nuevos productos para comunicar el quehacer de la institución a un público meta general, pero hay productos que son específicos para diferentes públicos metas. Uno de ellos es el podcast y a raíz de la necesidad que Alejandro me comentó en algún momento de llegar a un público meta específico que tiene el programa de la Sociedad de la Información y la Comunicación, con todo lo que tiene que ver con la temática de ciencia y tecnología, vimos en el podcast y, bueno, después le pusimos Café Digital una opción para cumplir con este objetivo que tenía el Procic. La idea del programa es invitar expertos en este tipo de temáticas. Hemos tenido gente, expertas en ciberseguridad, hemos tenido representantes de las cámaras, digamos, de CAMTIC y de Infocom, también hablando de temas específicos. También hemos hablado de educación, de distintas iniciativas. Café Digital se divulga en la página de Facebook, en el canal de YouTube del Procic y en Spotify. Búsquelo en los podcasts de la Universidad de Costa Rica si desea conocer más sobre tecnología, información y comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!